La Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias Regional de Córdoba manifestó en categórica oposición a cualquier intento del Gobierno Provincial de incrementar los montos correspondientes al impuesto básico y a los fondos específicos que conforman en su conjunto el cedulón del Impuesto Inmobiliario Rural para la anualidad 2017. A propósito, el doctor Sergio Buso respondió. Nosotros entendemos que el sector pueda no estar de acuerdo con el aumento de impuestos. Nosotros del Gobierno decimos que no somos insensibles ni tampoco somos irracionales. Al contrario, hemos tomado decisiones que están vinculadas a las necesidades que tiene sobre todo el Estado para acompañar al sector. Porque estos recursos que se van a poner son para acompañar las decisiones políticas de avanzar en la resolución de los problemas de infraestructura, sobre todo camino, anegamiento. Y no somos insensibles porque siempre hemos acompañado al campo. Y lo hemos hecho con una mirada, vuelvo a repetir, de querer seguir produciendo con el sector. Y tenemos en agenda temas muy importantes. Que por eso que digo, el tema impositivo es una parte, pero la agenda es mucho más importante vinculada a temas que realmente interesan a la provincia y al sector. Eso no significa que de pronto en cada uno de los temas podamos estar siempre de acuerdo. Yo respeto la mirada del sector. Lo que pasa es que la mirada del sector es una mirada sectorial. Nosotros tenemos que pensar como gobierno que tenemos que llevar adelante políticas que hagan sostenible lo que nosotros queremos plantear. Y sobre todo esto que estamos tomando las decisiones, vuelvo a repetir, para acompañar las cosas que el campo está necesitando. Y lo hicimos en un marco parecido a las demás provincias hermanas, tanto como Santa Fe como la provincia de Buenos Aires. Y en el marco de la agenda, un tema planteado que se podía solucionar antes del fin de año es el tema de la reglamentación de bosque nativo. Bueno, hemos avanzado mucho también. Por eso cuando digo temas importantes con el sector, son esos, son reclamos que estaban pendientes. Nosotros hemos trabajado mucho en una mesa técnica que ya ha cumplido su cometido y seguramente la próxima semana ese resultado, esa propuesta técnica, será puesta a disposición de los señores legisladores, que el ámbito de discusión del nuevo mapa de ordenamiento territorial.